A partir de este lunes 22 y hasta el 30 de este mes, funcionarios del Tribunal Supremo de Elecciones recorrerán varias comunidades del Cantón de Buenos Aires de Punta Arenas, ofreciendo trámites de registración civil y electoral. Los interesados podrán gestionar reconocimientos, declaraciones de nacimientos, cédulas de identidad, ya sea por primera vez o por renovación, trámites de paternidad responsable o cursos, que es corrección de asientos de inscripción, solicitudes de negativos y fotografías de familiares fallecidos, así como la expedición de certificados de nacimiento, matrimonio, estado civil y defunciones. El Tribunal Supremo de Elecciones recorrerá casa por casa, incluyendo el fin de semana entre 9 de la mañana y 3 de la tarde. En Buenos Aires de Punta Arenas estarán en el poblado de Bolas de Krugra, del 22 al 30 de abril, en Potrero Grande, en Capri y también en La Lucha, en Changena, Las Vegas de Río Changena, en Violey, en La Puna y también en Naranjos. Durante el 2018, aproximadamente 23 mil ciudadanos se beneficiaron con los servicios ambulantes del Tribunal Supremo de Elecciones. Ya estuvieron en el sector de Cotobrus y ahora en Buenos Aires de Punta Arenas. ¡Gracias! ¡Gracias!